Estoy acá, cuidándote. Tranquila, mi amor. Germán. Descansá. Descansá, está todo bien. Me mentiste. No. Me dijiste que me ibas a llevar con Matías. Vos también sos un mentiroso. Sos un mentiroso. No sabía que estuvieras aquí. Yo tampoco sabía que ibas a aparecer. ¿Otra más que no se puede dormir esta noche? Algo así. ¿No quieres que nos hagamos buena compañía? No, has seguido hoy, no. No estoy de ánimo. Seguramente estarás muy preocupado por la operación de tu padre. Sí. Es eso. Sí. Sí. Buenas noches. Ay, coño. ¿Qué pasó? ¡Luzo, los papones! ¡Girale ahí! ¿Preparando alguna brujería, amada mía? Se cortó la luz. Vaya novedad. Deja de encandelarme con esa linterna, por favor. ¿No tendría que ser negra la vela? Decime, Lucas. ¿Vos viniste hasta aquí? Nada más que para decir dos ironías que no tienen ninguna gracia. No, vine para despedirme porque seguramente vas a estar dormida cuando yo me vaya. Tal vez podrías tener un último gesto de grandeza, gran hombre. Y darme esa famosa confesión tuya. Nada más que por eso te preocupa mi muerte, ¿no? Si yo muero... Vas a estar comprometida para siempre. Es duro, ¿sabes? Supongo que sí. No, yo no te digo que me ames porque yo tampoco te amo ya, pero... No sé. Pasar al lado... ...una vida... ...con alguien... ...y terminar así. Hasta pronto, Gala. No es solo por el documento. No. No. A mí también me da miedo. Me da miedo pensar... ...cómo sería la vida sin vos. ¡Ay! ¡Ay! Lucas, Lucas. De algún modo nos necesitamos. A pesar de todo. Sí. A pesar de todo hay algo que nos une. Y nos va a unir siempre. Andate. Buen viaje. Andate. Suerte. ¿Quiere que llame a un médico, señora Ida? No, se... Fui al médico. Besos. Carla. Hola. Maxi habla. ¿Lo siguieron? Pero ¿cómo que se les perdió? Son imbéciles. Más vale. Síganlo desde donde salga. Del hangar, de Hermes, de la casa. Las 24 horas se hace falta. ¿Estamos? Buen día, dormilona. Buen día, dormilona. ¿Qué dices? Carla. Carlita. Sí. ¿Qué hago acá? Ustedes están locos, Carla. Ay, Cecilia, por favor, no discutamos. Es necesario que pases un tiempo alejada de todos. Créeme, es por tu bien. ¿Por mi bien? Sí, es por tu bien. Por mi bien, Carla. Me están arruinando la vida. ¿Entendés eso? No puedo creer que vos seas cómplice de eso. No me tomes así, Cecilia. Estamos tratando de ayudarte. ¿A ayudarme a qué? ¿A ver a qué? A quedar mal en Hermes. A dejar mis compromisos pendientes. Me encanta la ayuda. Ay, trata de entender, Cecilia. ¿Qué te pasa? Cecilia. Nada. Nada, ya pasó. ¿Entender? ¿Entender qué? Que estoy secuestrada por mi propia familia. ¿Pero por qué, Carla? Por... Ay, Cecilia, por favor. Cecilia, ¿qué vos qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? ¿Vos no deberías estar en tu casa con tu marido? Carla, vos tenés que estar con tu marido. Buen día, buen día. Buen día. Buen día, Cecilia. Bueno, me alegra ver que te despertaste bien. Tienes dolores. Tú también. Tú también, doctor. Veo que son unos cuantos los cómplices. Bueno, somos unos cuantos los que queremos ayudarte a que te sientas mejor. Pero por favor, doctor. Si nosotros no nos conocemos, yo no necesito a ningún psiquiatra, a ningún guardián. No, ay, Dios. Yo tengo obligaciones, tengo responsabilidades. Yo le exijo que me dejen libertad en este mismo momento. Yo tengo que bañarme, tengo que cambiarme, tengo que concurrir a mi trabajo como todos los días. ¿Está claro? Clarísimo. Clarísimo. Pero... ¿Pero qué? Pero lamento, lamento. Ay, Cecilia. Ay, Cecilia. ¿Qué pasó antes? Son, son, son dos. Son dos. ¿Qué van a costar? ¡No! 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 ¡Cecilia! ¡No! ¡No! ¡Cecilia! 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 ¡No! ¡Cecil! No, no te creo, no te puedo creer. ¿A quién contrataste? Son tipos capaces, no creía. Lo que pasa es que tu hermano se le habrá dado cuenta que lo estaban siguiendo. Y se les escabulló. Se dejaron ver, yo diría. Matías, no es gente de cuarta como vos tanto te gusta decir. Lo que pasa es que aunque te reviente, tu hermano tampoco es de cuarta. No es tan difícil imaginárselo. Tu hermano tiene a tu novia. Vos la querés recuperar. Yo en su lugar también me iré a la de atrás. Supongo que vas a encontrar alguna manera de resolver esta situación, ¿no? No tenga la menor duda. Esta noche la tenés en su casa, con jeringa incluida. Sí, lo descuento. Y no me gustan tus chistes, ¿sabes? No me causan gracia. Buenos días, señor Matías. Buenos días, Serena. ¿Todo bien? ¿Papá se fue? Sí, bien temprano. Pero no todo está bien, señor, al contrario. Acaba de decirme, Lucio, que se despidieron los puesteros del... Bueno, los que están en el puesto cerca de la Laguna Grande. Y habrá que tomar gente estando el patrón ausente. Yo creo que usted o la señora Gala deberían ocuparse. ¿Por qué son indispensables? No me gusta ver cara nueva, Serena. Y en este lugar lo que sobra son puestos. Sí, pero es que no son los únicos que se fueron, señor. Y la gente está asustada. Desde que mataron a Braulio ya se fueron varios. Lo siento, señor. Contra mi costumbre hablé de más. Bueno, pero la gente habla. Se rumorea que... Cosas de bruto, señor, ¿eh? Que se lo llevó el monstruo de la Laguna Grande. Ay, Serena, por Dios. Usted también. Repetir una cosa así, una ridiculeza, así no lo puedo creer. No, yo tampoco lo puedo creer, señor, pero... Bueno, la cosa es así. Todo el mundo sabe que... Que Braulio no se fue de aquí por su voluntad. Ah, y le digo más. Anoche atentaron contra la señora Ida. No. Los de esta casa también van a tener que empezar a cuidarse. Pero qué barbaridad, Ida. ¿Cómo pudo ser? ¿Y cómo yo no me enteré? Fue cuando se cortó la luz. Claro, sí hubo que poner velas por toda la casa. ¿Y por qué no me avisaron? Mira, no finjas más, mula traidora. No te avisaron porque yo no se los permití. Si no, ahora estarías con el peor disgusto de tu vida. No te hubieran encontrado en tu habitación. ¿Pero qué estás diciendo, madre patria? Mira, cambia el tonito porque me está cansando. Bueno, te lo diré directamente entonces. A ver. Sé que has sido tú. Pero vos estás loca. ¿A vos te parece que estas manitos son las del estrangulador de vos? No disimules más. No puedes. He reconocido tu perfume. Hermes. ¿Y eso? ¿Qué es? Eso es la verdad. Y esto es un regalo para vos. ¿Y verás? Sí, te doy un favor, ¿no? No, para nada. Bueno, entonces tomalo de onda nomás. Un fin de semana en el Club de Mar. No estás loco, Maxi. Estás loco. Pará, no te sientas culpable. Hacen el caso, tengo un amigo muy bien relacionado. Bueno, gracias. Hola. Hola. ¿Maxi? Sí, ya te voy reconociendo la voz. No, no, querido, no. Carlita no volvió todavía. Perfecto. Le digo que te llame. De nada. Chao. No es más una cosa así, Maxi. No lo vuelvas a hacer. Pero qué carácter que tenés. Fue absolutamente inocente. Y para demostrarte lo le voy a dar también un beso a Florencia. No te vas a animar. Florencia tiraría vuelta la cara de un sopapo. ¿Estás segura? Sí. Vas a ver cuando vuelva de Cuba. Qué lindo es el baño del Salón Biblia. Juanita, por favor, no hagas renegar a Florencia. No, decirle mejor que no me hagas renegar a mí. Te pido un poco de consideración, por favor. No voy a hacer renegar a nadie. No tengas cuidado. Voy mentalizada, ¿saben? Ajá. Acompaño a un empresario importante. No le voy a hacer pasar un ridículo. ¿Cómo haces conmigo? Escúchame, sin vergüenza. Si sigas a salir, hácelo con Florencia. No salgas sola, ¿está claro? Pero si no le van a hablar en español, papá. Sí, aunque hablen en español y vos no conocés ni la ciudad ni las calles, yo no quisiera salir de la anestesia y que vos estés dando vueltas por ahí, ¿eh? ¿Escuchaste el vuelo? Está bien, saldré con Florencia. Así es que salgo, ¿eh? Va, si me volví a hablar con Florencia, debe estar nerviosísima. Te pido, por favor, que no la vuelvas loca. Juanita, vos estás bien de la cabeza. ¿Cómo lo vas a hacer renegar a la abuela? Lo sé pensar... Es otra cosa, papá. Lo he hecho de apuesta. ¿Qué te crees, que soy Lela? No quiero que tenga pensamientos fúnebres, ¿eh? ¿Me entiendes ahora? Ay, Juanita. ¿Y tú? La aprovecha de mi ausencia para hacer las pases con Cecilia, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Cecilia? ¿Quién te dijo que estamos peleados? Ay, no sé. ¿Cómo no vino más a casa? Ay, Juanita. Ahí viene, abuelo. Está, pobre, nerviosísima. Me imagino. ¿Por qué no vas a acompañarla, por favor, Juanita? Sí, abuelo.